Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, deliciosas setas con cilantro y pimentón. Ingredientes. 15 setas o champiñones rebanados en tiras o cuadros. Medio pimiento partido en tiras. 9 ramitas de cilantro culantro picadas finamente. 6 tiras de cebolla o al gusto. Sal al gusto. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.